Y pa' la machaca sirve burlesco, gritó un amigo Aunque tenía buena sangre no quisieron al potrío Y querían sacrificarlo porque mal había nacido Y a Requillero le pusieron que de generoso es hijo Dijeron no habría manera de sacarle buen provecho Y casi lo regalaron como animal de desecho Lo bonito que tenía lo traiba dentro del pecho Subestimaron al potrío que salió un cabrón bien hecho La banda tocaba recio, eran las fiestas del pueblo El cuaco estando caliente se tiró a matar pa'l ruedo Nomás lo vieron bailar, se picaron los rancheros Traeban cuatro de juguete al lado de barquillero También el que caza es presa y hasta el sabio se equivoca Si te toca aunque te quites, si no toca aunque te pongas No es bueno hablar si no sabes, miren como son las cosas Marquillero a dos, tres gentes, vino y les tapó la boca De no servir para nada, hacer el más codiciado Cinco potrillitos finos, de esos que nacen bailando Unas patitas de adorar y algo de ganado sardo Vieron por el barquillero, pues lo bueno sale caro A los que no lo quisieron, bien les sirvió de experiencia Y el que un día no valía nada, ahora ya no está a la venta En un rancho de Jalisco, un arrendador comenta Casi no traí semental, en la que voy a dar cincuenta Música Y pa' la machaca sirve burlesco, gritó un amigo Aunque tenía buena sangre no quisieron al potrío Y querían sacrificarlo porque mal había nacido Y al barquillero le pusieron que de generoso es hijo Dijeron no habría manera de sacarle buen provecho Y casi lo regalaron como animal de desecho Lo bonito que tenía, lo traía dentro del pecho Subestimaron al potrío, que salió un cabrón bien hecho La banda tocaba recio, eran las fiestas del pueblo El cuaco estando caliente, se tiró a matar pa'l ruedo Nomás lo vieron bailar, se picaron los rancheros Traían cuacos de juguete, al lado de barquillero También el que caza es presa y hasta el sabio se equivoca Música Si te toca aunque te quites, si no toca aunque te pongas No es bueno hablar si no sabes, miren como son las cosas Marquillero a dos, tres gentes, vino y les tapó la boca Música De no servir para nada, a ser el más codiciado Música Cinco potrillitos finos, de esos que nacen bailando Unas patitas de adorar y algo de ganado sardo Música Vieron por el barquillero, pues lo bueno sale caro Música A los que no lo quisieron, bien les sirvió de experiencia Música Y el que un día no valía nada, ahora ya no está a la venta En un rancho de Jalisco, un arrendador comenta Casi no traíce mental, en la que guarda el cincuenta Música Música Y pa' la machaca sirve burlesco, gritó un amigo Música Aunque tenía buena sangre, no quisieron al potrío Y querían sacrificarlo, porque mal había nacido Música Marquillero le pusieron, que de generoso es hijo Música Dijeron no habría manera de sacarle buen provecho Música Y casi lo regalaron, como animal de desecho Lo bonito que tenía, lo traía dentro del pecho Música Subestimaron al potrío, que salió un cabrón bien hecho Música La banda tocaba recio, eran las fiestas del pueblo Música El cuaco estando caliente, se tiró a matar pa'l ruedo Nomás lo dijeron bailar, se picaron los rancheros Traían cuacos de juguete, al lado de barquillero También el que caza, expresa y hasta el sabio se equivoca Música Si te toca aunque te quites, si no toca aunque te pongas No es bueno hablar, si no sabes, miren como son las cosas Carquillero a dos, tres gentes, vino y les tapó la boca Música De no servir para nada, a ser el más codiciado Música Cinco potrillitos finos, de esos que nacen bailando Música Unas patitas de adorar, y algo de ganado sardo Música Vieron por el barquillero, pues lo bueno sale caro Música A los que no lo quisieron, bien les sirvió de experiencia Música Y el que un día no valía nada, ahora ya no está a la venta En un rancho de Jalisco, un arrendador comenta Casi no trae semental, en la que guarda el cincuenta Música Música Y pa' la machaca sirve burlesco, gritó un amigo Música Aunque tenía buena sangre, no quisieron al potrío Y querían sacrificarlo, porque mal había nacido Música Y al barquillero le pusieron, que de generoso es hijo Música Dijeron no habría manera de sacarle buen provecho Música Y casi lo regalaron, como animal de desecho Lo bonito que tenía, lo traiba dentro del pecho Se lo esquimaron al potrón, que salió un cabrón bien hecho Música La banda tocaba recio, eran las fiestas del pueblo Música El cuaco estando caliente, se tiró a matar pa'l ruedo Nomás lo vieron bailar, se picaron los rancheros Música Traían cuacos de juguete, al lado de barquillero Música También el que en casa expresa, y hasta el sabio se equivoca Música Si te toca aunque te quites, si no toca aunque te pongas No es bueno hablar, si no sabes, miren como son las cosas Música Barquillero a dos, tres gentes, vino y les tapó la boca Música De no servir para nada, a ser el más codiciado Música Cinco potrillitos finos, de esos que nacen bailando Unas patitas de adorar, y algo de ganado sardo Música Vieron por el barquillero, pues lo bueno sale caro Música A los que no lo quisieron, bien les sirvió de experiencia Música Y el que un día no valía nada, ahora ya no está a la venta En un rancho de Jalisco, un arrendador comenta Casi no traes semental, en la que voy a dar cincuenta Música 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 Y pa' la machaca sirve burlesco, gritó un amigo Música Aunque tenía buena sangre, no quisieron al potrío Y querían sacrificarlo, porque mal había nacido Música Barquillero le pusieron, que de generoso es hijo Música Música Dijeron no habría manera de sacarle buen provecho Música Y casi lo regalaron, como animal de desecho Lo bonito que tenía, lo traiba dentro del pecho Música Subestimaron al potrón, que salió un cabrón bien hecho Música Música La banda tocaba recio, eran las fiestas del pueblo Música El cuaco estando caliente, se tiró a matar pa'l ruedo Música Nomás lo vieron bailar, se picaron los rancheros Música Traían cuacos de juguete, al lado de barquillero Música También el que casa expresa, y hasta el sabio se equivoca Música Si te toca aunque te quites, si no toca aunque te pongas No es bueno hablar, si no sabes, miren como son las cosas Música Marquillero a dos, tres gentes, vino y les tapó la boca Música De no servir para nada, a ser el más codiciado Música Cinco potrillitos finos, de esos que nacen bailando Música Unas patitas de adorar, y algo de ganado sardo Música Vieron por el barquillero, pues lo bueno sale caro Música A los que no lo quisieron, bien les sirvió de experiencia Música Música Y el que un día no valía nada, ahora ya no está a la venta En un rancho de Jalisco, un arrendador comenta Casi no trae semental, en la que guada el cincuenta Música 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 Y pa' la machaca sirve burlesco, gritó un amigo Música Aunque tenía buena sangre, no quisieron al potrío Y querían sacrificarlo, porque mal había nacido Música Y a requillero le pusieron, que de generoso es hijo Música Dijeron no habría manera de sacarle buen provecho Música Y casi lo regalaron, como animal de desecho Lo bonito que tenía, lo traía dentro del pecho Música Subestimaron al potrón, que salió un cabrón bien hecho Música Música La banda tocaba recio, eran las fiestas del pueblo Música El cuaco estando caliente, se tiró a matar pa'l ruedo Nomás lo dijeron bailar, se picaron los rancheros Música Traían cuacos de juguete, al lado de barquillero Música También el que en casa expresa, y hasta el sabio se equivoca Música Si te toca aunque te quites, si no toca aunque te pongas No es bueno hablar, si no sabes, miren como son las cosas Música Marquillero a dos, tres gentes, vino y les tapó la boca Música De no servir para nada, a ser el más codiciado Música Cinco potrillitos finos, de esos que nacen bailando Unas patitas de adorar, y algo de ganado sardo Música Vieron por el barquillero, pues lo bueno sale caro Música A los que no lo quisieron, bien les sirvió de experiencia Música Y el que un día no valía nada, ahora ya no está a la venta En un rancho de Jalisco, un arrendador comenta Casi no traí semental, en la que voy a dar el cincuenta Música Música Y pa' la machaca sirve burlesco, gritó un amigo Aunque tenía buena sangre, no quisieron al potrío Y quería sacrificarlo, porque mal había nacido Marquillero le pusieron, que de generoso es hijo Música Dijeron no habría manera de sacarle buen provecho Música Y casi lo regalaron, como animal de desecho Lo bonito que tenía, lo traiba dentro del pecho Si lo esquimaron al potrío, que salió un cabrón bien hecho Música La banda tocaba recio, eran las fiestas del pueblo Música El cuaco estando caliente, se tiró a matar pa'l ruedo Nomás lo vieron bailar, se picaron los rancheros Traeban cuacos de juguete, al lado de barquillero También el que casa es presa, y hasta el sabio se equivoca Música Si te toca aunque te quites, si no toca aunque te pongas No es bueno hablar, si no sabes, miren como son las cosas Marquillero a dos, tres gentes, vino y les tapó la boca Música De no servir para nada, a ser el más codiciado Música Cinco potrillitos finos, de esos que nacen bailando Unas paquitas de adorar, y algo de ganado sardo Música Vieron por el barquillero, pues lo bueno sale caro Música A los que no lo quisieron, bien les sirvió de experiencia Música Y el que un día no valía nada, ahora ya no está a la venta En un rancho de Jalisco, un arrendador comenta Casino traíce mental, en la que guada el cincuenta Música Música Y pa' la machaca sirve burlesco, gritó un amigo Música Aunque tenía buena sangre, no quisieron al potrío Y querían sacrificarlo, porque mal había nacido Y a Marquillero le pusieron, que de generoso es hijo Música Dijeron no habría manera de sacarle buen provecho Música Y casi lo regalaron, como animal de desecho Lo bonito que tenía, lo traiba dentro del pecho Se esquimaron al potrón, que salió un cabrón bien hecho Música La banda tocaba recio, eran las fiestas del pueblo Música El cuaco estando caliente, se tiró a matar pa'l ruedo Nomás lo vieron bailar, se picaron los rancheros Traían cuacos de juguete, al lado de barquillero También el que casa expresa, y hasta el sabio se equivoca Música Si te toca aunque te quites, si no toca aunque te pongas No es bueno hablar, si no sabes, miren como son las cosas Marquillero a dos, tres gentes, vino y les tapó la boca Música De no servir para nada, a ser el más codiciado Música Cinco potrillitos finos, de esos que nacen bailando Unas patitas de adorar, y algo de ganado sardo Y era un pobre barquillero, pues lo bueno sale caro Música A los que no lo quisieron, bien les sirvió de experiencia Música Y el que un día no valía nada, ahora ya no está a la venta En un rancho de Jalisco, un arrendador comenta Casi no trae semental, en la que guarda el cincuenta Música 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 Y quería sacrificarlo, porque mal había nacido Música Marquillero le pusieron, que de generoso es hijo Música Dijeron no habría manera de sacarle buen provecho Música Y casi lo regalaron, como animal de desecho Música Lo bonito que tenía, lo traiba dentro del pecho Subestimaron al futuro, que salió un cabrón bien hecho Música La banda tocaba recio, eran las fiestas del pueblo Música El cuaco estando caliente, se tiró a matar pa'l ruedo Nomás lo dejaron bailar, se picaron los rancheros Traían cuacos de juguete, al lado de barquilleros Música Y puro caliente, sin cuenta de juguete Música También el que casa es presa, y hasta el sabio se equivoca Música Si te toca aunque te quites, si no toca aunque te pongas No es bueno hablar, si no sabes, miren como son las cosas Marquillero a dos, tres gentes, vino y les tapó la boca Música De no servir para nada, a ser el más codiciado Música Cinco potrillitos finos, de esos que nacen bailando Unas patitas de adorar, y algo de ganado sardo Mieron por el barquillero, pues lo bueno sale caro Música A los que no lo quisieron, bien les sirvió de experiencia Música Y el que un día no valía nada, ahora ya no está a la venta En un rancho de Jalisco, un arrendador comenta Casi no trae semental, en la que guarda el cincuenta Música 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 Y quería sacrificarlo porque mal había nacido Música Marquillero le pusieron, que de generoso es hijo Música Dijeron no habría manera de sacarle buen provecho Música Música Y casi lo regalaron, como animal de desecho Lo bonito que tenía, lo traiba dentro del pecho Música Subestimaron al potro, que salió un cabrón bien hecho Música La banda tocaba recio, eran las fiestas del pueblo Música El cuaco estando caliente, se tiró a matar pa'l ruedo Nomás lo vieron bailar, se picaron los rancheros Traían cuacos de juguete, al lado de barquillero Música Música También el que en casa expresa, y hasta el sabio se equivoca Música Si te toca aunque te quites, si no toca aunque te pongas No es bueno hablar, si no sabes, miren como son las cosas Música Barquillero a dos, tres gentes, vino y les tapó la boca Música De no servir para nada, a ser el más codiciado Música Cinco potrillitos finos, de esos que nacen bailando Unas patitas de adorar, y algo de ganado sardo Música Vieron por el barquillero, pues lo bueno sale caro Música A los que no lo quisieron, bien les sirvió de experiencia Música Y el que un día no valía nada, ahora ya no está a la venta En un rancho de Jalisco, un arrendador comenta Casi no traes semental, en la que voy a dar el cincuenta Música 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 Y querían sacrificarlo, porque mal había nacido Música Marquillero le pusieron, que de generoso es hijo Música Dijeron no habría manera de sacarle buen provecho Música Música Y casi lo regalaron, como animal de desecho Música Lo bonito que tenía, lo traía dentro del pecho Música Subestimaron al futuro, que salió un cabrón bien hecho Música La banda tocaba recio, eran las fiestas del pueblo Música El cuaco estando caliente, se tiró a matar pa'l ruedo Música Nomás lo vieron bailar, se picaron los rancheros Música Traían cuacos de juguete, al lado de barquillero Música También el que en casa expresa, y hasta el sabio se equivoca Música Si te toca aunque te quites, si no toca aunque te pongas No es bueno hablar, si no sabes, miren como son las cosas Música Marquillero a dos, tres gentes, vino y les tapó la boca Música De no servir para nada, a ser el más codiciado Música Cinco potrillitos finos, de esos que nacen bailando Música Unas patitas de adorar, y algo de ganado sardo Música Vieron por el barquillero, pues lo bueno sale caro Música A los que no lo quisieron, bien les sirvió de experiencia Música Y el que un día no valía nada, ahora ya no está a la venta En un rancho de Jalisco, un arrendador comenta Casi no trae semental, en la que guarda el cincuenta Música 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 Y pa' la machaca sirve burlesco, gritó un amigo Música Aunque tenía buena sangre, no quisieron al potrío Y quería sacrificarlo, porque mal había nacido Música Marquillero le pusieron, que de generoso es hijo Música Dijeron no habría manera de sacarle buen provecho Música Y casi lo regalaron, como animal de desecho Música Lo bonito que tenía, lo traiba dentro del pecho Música Subestimaron al potrón, que salió un cabrón bien hecho Música La banda tocaba recio, eran las fiestas del pueblo Música El cuaco estando caliente, se tiró a matar pa'l ruedo Música Nomás lo vieron bailar, se picaron los rancheros Traían cuacos de juguete, al lado de barquillero Música También el que casa es presa, y hasta el sabio se equivoca Música Si te toca aunque te quites, si no toca aunque te pongas No es bueno hablar, si no sabes, miren como son las cosas Música Marquillero a dos, tres gentes, vino y les tapó la boca Música De no servir para nada, a ser el más codiciado Música Cinco potrillitos finos, de esos que nacen bailando Unas patitas de adorar, y algo de ganado sardo Música Vieron por el barquillero, pues lo bueno sale caro Música A los que no lo quisieron, bien les sirvió de experiencia Música Y el que un día no valía nada, ahora ya no está a la venta En un rancho de Jalisco, un arrendador comenta Casi no trae semental, en la que guarda el cincuenta Música 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 También el que casa expresa y hasta el sabio se equivoca Música Música Si te toca aunque te quites, si no toca aunque te pongas No es bueno hablar si no sabes, miren como son las cosas Música 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 De no servir para nada, hacer el más codiciado Música Cinco potrillitos finos, de esos que nacen bailando Unas patitas de adorar y algo de ganado sardo Música 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 A los que no lo quisieron, bien les sirvió de experiencia Música Música Y el que un día no valía nada, ahora ya no está a la venta En un rancho de Jalisco, un arrendador comenta Música Casi no traes semental, en la que guarda el cincuenta Música 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 Y casi lo regalaron como animal de desecho Lo bonito que tenía lo traiba dentro del pecho Subestimaron al potro y salió un cabrón bien hecho La banda tocaba recio, eran las fiestas del pueblo El cuaco estando caliente se tiró a matar pa'l ruedo Nomás lo vieron bailar, se picaron los rancheros Traían cuacos de juguete al lado de barquillero También el que casa es presa y hasta el sabio se equivoca Si te toca aunque te quites, si no toca aunque te pongas No es bueno hablar si no sabes, miren como son las cosas Barquillero a dos, tres gentes vino y les tapó la boca De no servir para nada a ser el más codiciado Cinco potrillitos finos de esos que nacen bailando Unas paquitas de adorar y algo de ganado sardo Vieron por el barquillero, pues lo bueno sale caro A los que no lo quisieron, bien les sirvió de experiencia Y el que un día no valía nada, ahora ya no está a la venta En un rancho de Jalisco, un arrendador comenta Casi no traí semental, en la que guarda el cincuenta Música Música Y pa' la machaca sirve burlesco grito un amigo Aunque tenía buena sangre, no quisieron al potrío Y querían sacrificarlo porque mal había nacido Barquillero le pusieron, que de generoso es hijo Música Dijeron no habría manera de sacarle buen provecho Música Y casi lo regalaron como animal de desecho Lo bonito que tenía, lo traía dentro del pecho Subestimaron al potrío, que salió un cabrón bien hecho Música La banda tocaba recio, eran las fiestas del pueblo Música El cuaco estando caliente, se tiró a matar pa'l ruedo Nomás lo dijeron bailar, se picaron los rancheros Traían cuacos de juguete, al lado de barquillero También el que casa expresa y hasta el sabio se equivoca Música Si te toca aunque te quites, si no toca aunque te pongas No es bueno hablar si no sabes, miren como son las cosas Marquillero a dos, tres gentes, vino y les tapó la boca Música De no servir para nada, a ser el más codiciado Música Cinco potrillitos finos, de esos que nacen bailando Unas patitas de adorar y algo de ganado sardo Música Vieron por el barquillero, pues lo bueno sale caro Música A los que no lo quisieron, bien les sirvió de experiencia Música Y el que un día no valía nada, ahora ya no está a la venta En un rancho de Jalisco, un arrendador comenta Casi no trae semental, en la que guarda el cincuenta Música Música Y pa' la machaca sirve burlesco, gritó un amigo Música Aunque tenía buena sangre, no quisieron al potrío Y querían sacrificarlo, porque mal había nacido Y a Marquillero le pusieron, que de generoso es hijo Música Dijeron no habría manera de sacarle buen provecho Música Y casi lo regalaron, como animal de desecho Lo bonito que tenía, lo traiba dentro del pecho Subestimaron al potrón, que salió un cabrón bien hecho Música La banda tocaba recio, eran las fiestas del pueblo Música El cuaco estando caliente, se tiró a matar pa'l ruedo Nomás lo vieron bailar, se picaron los rancheros Traían cuacos de juguete, al lado de barquillero También el que caza, expresa y hasta el sabio se equivoca Música Si te toca aunque te quites, si no toca aunque te pongas No es bueno hablar, si no sabes, miren como son las cosas Marquillero a dos, tres gentes, vino y les tapó la boca Música De no servir para nada, a ser el más codiciado Música Cinco potrillitos finos, de esos que nacen bailando Unas patitas de adorar, y algo de ganado sardo Música Vieron por el barquillero, pues lo bueno sale caro Música A los que no lo quisieron, bien les sirvió de experiencia Música Y el que un día no valía nada, ahora ya no está a la venta En un rancho de Jalisco, un arrendador comenta Casi no trae semental, en la que guada el cincuenta Música Música Y pa' la machaca sirve burlesco, gritó un amigo Música Aunque tenía buena sangre, no quisieron al potrío Y quería sacrificarlo, porque mal había nacido Música Marquillero le pusieron, que de generoso es hijo Música Dijeron no habría manera de sacarle buen provecho Música Y casi lo regalaron, como animal de desecho Música Lo bonito que tenía, lo traiba dentro del pecho Música Subestimaron al potrón, que salió un cabrón bien hecho Música Música La banda tocaba recio, eran las fiestas del pueblo Música El cuaco estando caliente, se tiró a matar pa'l ruedo Nomás lo vieron bailar, se picaron los rancheros Música Traían cuacos de juguete, al lado de barquillero Música Música Y puro caliente cincuenta También el que casa es presa y hasta el sabio se equivoca Música Si no sabes, miren como son las cosas Música 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 De no servir para nada, a ser el más codiciado Música Música Cinco potrillitos finos, de esos que nacen bailando Música Unas paquitas de adorar, y algo de ganado sardo Música Vieron por el barquillero, pues lo bueno sale caro Música A los que no lo quisieron, bien les sirvió de experiencia Música Y el que un día no valía nada, ahora ya no está a la venta En un rancho de Jalisco, un arrendador comenta Casi no traí semental, en la que guarda el cincuenta Música Música Y pa' la machaca sirve burlesco, gritó un amigo Aunque tenía buena sangre, no quisieron al potrío Y querían sacrificarlo, porque mal había nacido Marquillero le pusieron, que de generoso es hijo Música Dijeron no habría manera de sacarle buen provecho Música Y casi lo regalaron, como animal de desecho Lo bonito que tenía, lo traiba dentro del pecho Si lo esquimaron al potrío, que salió un cabrón bien hecho Música La banda tocaba recio, eran las fiestas del pueblo Música El cuaco estando caliente, se tiró a matar pa'l ruedo Nomás lo dejaron bailar, se picaron los rancheros Traían cuacos de juguete, al lado de barquillero También el que casa es presa y hasta el sabio se equivoca Música Si te toca aunque te quites, si no toca aunque te pongas No es bueno hablar, si no sabes, miren como son las cosas Marquillero a dos, tres gentes, vino y les tapó la boca Música De no servir para nada, a ser el más codiciado Música Cinco potrillitos finos, de esos que nacen bailando Unas patitas de adorar, y algo de ganado sardo Música 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 A los que no lo quisieron, bien les sirvió de experiencia Música Y el que un día no valía nada, ahora ya no está a la venta En un rancho de Jalisco, un arrendador comenta Casi no trae semental, en la que guada el cincuenta Música Música Música